Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en otro vídeo de Last Day Gente, pues ya a lo mejor no suba todos los días vídeo, pues porque claro, se está poniendo muy 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 difícil la cosa, o sea, no era como antes, que era más fácil Como pueden ver, estoy en casa, acabo de llegar del búnker que ya comenté en el anterior vídeo que me habían matado Entonces pues iba a ir caminando, pero no tenía mucha energía, iba a dejar las cosas, volvía a abrir mi cuerpo, maté a la gente que me mató y tal ¡Hala! ¿Dónde estás a la casa? Bueno, pues lo que voy a hacer es que... ¡Ay! Se boquea esto Voy a dejar las cosas que tenía en la mochila, que eran unas cuantas, como pueden ver Y ahora voy a volver, porque justo, justo, justo a las 9 de la noche, son las 7 de la tarde cuando estoy grabando Ahora o un día, así que tengo que volver antes de que se me cierre, porque yo no tengo más Tengo la del búnker Bravo, pero no tengo la del búnker Alpha, así que, pues lo que hay Ven, aquí tenía otra de esta, pero es que como veo que no sirve para nada, ¿no? A ver, el cupón de kit de subvencia, pero es que... Fleje, piden una carta Es que que yo sepa yo aquí, no tengo nada de eso, vamos, es que no me suena para nada A ver, el AR esta, que tampoco... A ver este Cupón de equipo de combate Ah, pues no sé si este yo... me serviría para algo, lo voy a llevar No sé si me sirvió para algo, por si acaso Eh, vale A ver qué tengo aquí, aquí tiene las armas, vale Eh, vamos a dejar esta aquí, que era un truño Eh, 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 los llevamos, nos llevamos, nos llevamos lo que tenemos Que es esta, una pistola, y otra pistola, por si acaso, porque... Pues porque sí, pues porque está difícil la cosa, gente La cosa está poniendo muy chunga, y como estaba comentando Tengo que avanzar fuera de cámaras, vale Eso no quiere decir que vaya a dejar de grabar para siempre, ni mucho menos Solo que, pues de momento, es lo que hay Vale, así que... a ver cómo estoy de sed, iba a decir de salud, ¿no? Me lo voy a beber Ah, solo me deja verme una, qué fuerte Ah, claro, es que me estoy mirando Normal Y lo dicho, que he vuelto para dejar las cosas que tenía pendientes Me voy con dos pistolas, y con esta arma que me encanta Y me voy a cargarme a la gente que me queda Porque no se ha reseteado nada Ay, ¿qué hago? Voy a dejar las cosas aquí La bebida esta, que es que solo quería beber Ay, que no puedo Bueno, pues la vamos a usar Y ya está, ¿por qué no me deja nada más? Otra vez, tío Ah, que cada vez que beba alcohol se va a hacer pis Tico, se me es rara Bueno Es que no puedo usar nada aquí Bueno, pues no la llevamos Qué remedio Es que no la quería divertir Bueno, voy a dejar aquí esto Vamos a dejarla Vamos a dejarla No llevamos la pistola Esto no sé para qué no la llevamos Me está ocupando espacio Tontamente, porque yo creo que no hay ninguna puerta Vale Ah, otra cosita Otra cosita Otra cosita Vale Esto, que es que Para mí Que yo he cogido O tenía Una tarjeta Yo creo que era la roja Y la había confundido con otra cosa Pero no tenemos otra cosa O sea, solo tenemos eso La roja, la verde y la amarilla Pero es que verde y amarilla tenemos muy poco Como pueden ver Y ya está Es que yo no tengo nada más Bueno Lo dicho Nos vamos Nos vamos con lo puesto Podría haber esperado para recuperar vida Pero no pasa nada Porque es que lo que nos queda es mirar A ver Es que Al parecer hay un tío Que tenemos que cortar el dedo Y es como La clave para entrar Porque es que no lo dejan entrar En ninguna puerta Y ya me daría mucho coraje Haber perdido la La tarjeta de alfa Para luego No hacer nada A ver El bunkie está aquí 14 horas Gente, nos quedaba Vamos a ver Vamos a ver Si podemos hacer algo Y si no Pues a las malas Seguro que cuando salgamos de aquí Nos saldrá El típico avión O El típico cargamento Y tal Y nos vamos Pues porque sí Para aprovechar un poco El vídeo de hoy Qué rabia Qué rabia En serio Bueno, no tengo O sea, tengo hambre O sea, veo que tengo hambre Y en vez de decir Tengo hambre No tengo Que no tengo Romy Que no tengo Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Seguimos igual Ah, es que a mí Monkey me dijo algo Ah, ¿esto no lo habíamos abierto? Me suena que sí, eh Ah, pues no Mira, ¿tú por dónde? No lo habíamos abierto Esto no tiene nada aquí A ver por si acaso Aquí también hay alguno cerrado Qué fuerte Me está diciendo de verdad Que lo vimos esto cerrado Gente De verdad me está diciendo Que me podría haber perdido Todo esto Bueno, de todas formas No tendría espacio Así que No sé para qué lo queríamos Gente Gente, por favor O sea Hola ¿Qué? Chetadísimo Espérate Quiero mirarme en mi ropa A ver cómo está Porque es que ahora Habrá que ver Cómo vamos nosotros Y si me convenzo ¿No? Guau Es que esto Ay, es que no me deja A ver Quiero ver 8 de protección 7 Y nosotros tenemos 3 Sí, pero es que está al tope Tío, está al tope Todo lo que llevamos No sé qué decirte La verdad ¿Sabes qué pasa? Que es que quiero coger esto Así que Sé que me van a matar Lo sé Y les entiendo Ojo Les entiendo Mucho ¿Qué podemos dejar aquí? Pues nada No, sí ¿Sabes qué? Vamos a comer Y nos llevamos esto Y me voy a equipar esto Pero Pero Ahí no queda la cosa Sí Ahí queda la cosa Porque es que me deja ¿Qué hago? ¿Qué hago? No puedo dejar nada Las pilas a lo mejor Ay, esto no era Las pilas ¿Las pilas? No sé No sé No sé Es que la camiseta Me va a hacer falta Así que voy a dejar las pilas Y me llevo la camiseta Vale Aquí ya nada más No, ahora me he dejado con la duda Porque ahora no sé Si habrá algo más Que yo aquí No haya abierto Por tonta Porque me he Pensado Que ya lo tenía todo Aquí no se puede entrar Vamos a revisar un momentito A ver Yo juraría Que ya no nos dejan entrar En nada más Yo juraría eso No, no Y no me equivoco Vale Ahí Hemos dado Hemos dado La vuelta más tonta Del mundo mundial Ahí Vale Bueno, pues Con lo que tenemos Ya me daría a mí Mucha pena ¿Dónde vas? Bueno Espérate Que no es cierto Ah, espera, espera Es que ¿A dónde vamos? Vamos con 20.000 millones de cosas Pues vamos a mirar A ver qué podemos hacer Primero a ver si podemos matar a ese tío Oye, que a lo mejor algo Espérate Ah, vale Que es que no tenemos que entrar Gente Gente Gente, por favor De verdad Que no tenemos que entrar Que había que dar a la manita A la manita Para entrar Hombre Que parecemos tuntos He leído Vale De algunos de ustedes Que me han dicho Que puedo dejar En las En las cabinas Cosas Pero claro Si esto se resetea ¿Cómo lo dejo? O sea Quiero decir Si lo dejo Cuando vuelva Ya no está Sí que harán cosas mejores Pero A ver aquí No importa Lo que deja Vale Por aquí no se puede Voy a subir el volumen Porque si habla No va a hablar Pero Si pasa algo interesante No me entero Se oía alguien dando golpes A ver A mí Monkey Me dijo que había un hombre Por aquí Porque mira que te dice Tarjeta de supervisor Vale Ese tío no es Porque ya lo matamos Además era un zombie Que se oye a alguien Pero no sé dónde En serio Me está poniendo los nervios El pum 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 Porque no sé dónde Mira aquí tampoco Activación terminal necesaria Ay no Vamos aquí Y nos pide Ay Nos pide Un dedo Vale Un dedo Dónde está el tío Que nos proporciona el dedo Dónde está el tío Y tú dirás ¿Por qué sabes que es un tío? Pues porque lo he visto Sí Pero por qué coño Porque a nosotros no nos sale el tío Muy extraño todo gente A ver Vale Es que hay un montón De material ahí Madre mía Ah mira Aquí 25 Es verdad Espere Espere Porque es que aquí Me pedía algo Ah 30 Yo solo tengo 5 Y aquí la de las amarillas Claro a lo mejor es un malo Sabes ahí Pegando y tal Bueno pues nada Pasando Porque Gente Yo no veo a nadie Yo no veo a nadie Nadie ha venido a hablar conmigo En la primera estamos Romy Vamos a subir a la segunda A ver si está el tío en la segunda Pero nosotros fuimos Y yo no veo a nadie Aunque soy la persona Menos adecuada para decir esto Porque me pierdo hasta mi casa Pero Yo no veo a nadie Así que vamos a ver Vamos a ir con cuidado Porque yo no me acuerdo Quién había en la segunda planta No recuerdo bien Es que vamos con muchas cosas Me da miedo perderlo Vale Porque después hay que volver Hay que luchar Y No A ver gente Vamos a ver Aquí hay un gigante frenético Tela ¿Vale? Uy se me ha trabado esto Joder me va con el puto culo Vale Aquí hay algo Que a mi me da miedo entrar Porque claro Y si lo perdemos todos ¿Qué hacemos? Yo creo que no se puede ¿Qué es eso gente? No, no Qué Puta madre ¿Qué dices? Ah ¿Hola? ¿Qué coño? O sea Tengo el corazón a mil Vale Porque no sé Qué coño era eso Vale Aquí como pueden ver No hay nada Sino un gigante Que obviamente No le voy a abrir la puerta Porque no soy tonta Ay A la cuarta No quería Joder Bueno da igual Vamos a la cuarta Si quieren Para que vean Que nos cargamos a aquellos Que espero que no se haya reseteado Y de paso vamos a mirar A ver si había algo Yo lo miré Y no vi nada ¿Vale? O sí Y a lo mejor es lo que me traje Lo que ustedes vieron Que dejé antes Al principio del vídeo ¿Hola? ¿Qué coño era eso? Unos brazos Moviéndose Me ha dado miedo ¿Vale? Me ha dado mucho miedo Vale Esta es la parte En la que nos mataron Vale Aquí está mi cuerpo Aquí está A los que Maté Por cierto Y luego Aquí está esta puerta Que no sé Ah Necesitaba el perro Vale Era eso Vale Aquí está El gigante Vale Podríamos ir a por él Ahora pienso Pero esperense Porque es que me va Súper lagueado No sé por qué Me va súper lagueado No entiendo por qué Esperen Es que necesito a ese tío Cortarle el dedo Es que no entiendo Por qué a mí Joder Qué putada Les juro Que no entiendo Por qué no me No me sale Vale Tienen que aquí Nada más que tenemos Al gigante Vamos a A enseñar La tercera planta Que cuando fuimos No miramos O sea Fuimos como muy tensos A la cuarta planta A ver qué había Yo tampoco he mirado Yo cuando vine Vine a recuperar mi cuerpo Y ya está O sea Vine desnuda Como ven En el cuerpo Que estaba ahí Le quite todo Y No sé Es que no No tengo ni idea Les juro Que no tengo ni idea Por qué no me ha salido El tío Me va a tener que mirar Otra vez A ver el vídeo Escupidor tóxico No sé dónde Pero descubrí el tóxico Ay A ver Está ahí Hola 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 Se me ha bloqueado Hola Hola ¿Esto qué es? Me cago en la leche Tío ¿Qué coño? Guau Chaval Se me ha bugueado El puto juego Tío Se me ha bugueado Madre mía Madre mía Guau He pasado miedo ¿Vale? He pasado mucho miedo Porque va muy lento Muy lento Muy lento Que va Que voy a tener que dejarlo Porque yo ahora tengo miedo De que me maten O algo De hecho no sé Ni cómo tengo un arma Es que la bugueada es tremenda Tremenda Total Para esta mierda No sé si habrá alguien más ahí ¿Será aquí a lo mejor Donde dice No Tengo sed Es que me va muy lento Sé que ustedes Aún lo están viendo Vamos a hacer esto ¿Vale? Y lo dejamos Porque Me va súper bugueado Y si lo perdemos todo No pasa nada Volvemos otra vez Esta puta mierda En serio O sea Para esto Me hace a mí perder El tiempo aquí O sea No soy yo La bugueada es tremenda No, que va Que va Que va Yo no puedo jugar con esta bugueada No, no, no No, no, no No, no, no Veníamos de aquí Uh Casi me equivoco Primera planta Por favor Marchándonos Marchándonos Madre mía O sea Hola Casi morimos Pero casi morimos Porque yo decía Digo No veo Que estaba pasando O sea Se había quedado trabado Y claro Ante las dudas Digo Pues prefiero poner la pistola Y darle Dale Dale Hasta que termine Claro Se me había quedado bugueado Y disparando solo O sea Me gastó Flech No pasa nada No pasa nada No pasa nada Porque claro Yo ahora voy a volver a casa Pero ustedes no van a verlo A ver Pero es muerto por aquí Y reiniciaré el móvil Porque es que acabo de actualizarse El juego Me ha dado un mensaje Al principio Ustedes no lo han visto Y me ha dicho De actualizar el juego Me juego lo que quiera A que ha sido eso Porque ustedes saben Que jamás se me ha bugueado el juego Así que me ha jodido Flech Muchísimo Con lo bien que íbamos gente Que íbamos súper bien Que tampoco nos estaban dando gran cosa Pero bueno No pasa nada Que podríamos haber matado A quien quisiéramos Y No De esta forma no Porque Pues porque no Para morir Porque el juego es así Pues no La verdad Esto no Pero es que se estaba bugueando Desde que empecé el juego Así que Yo creo que fue la actualización Pues muy mal O sea Las quejas van directamente Al creador Eso tenganlo claro No puedes actualizar un juego Y luego que se te bugue No tenía lógica ninguna Vale Trece horas No se preocupe gente Me da tiempo De ¡Ah! Una hora No tenemos nada Para recoger Bueno Correr Vamos a correr Vamos a Reformar Primero vamos a dejar las cosas Reformar las paredes Porque en una hora Viene otra oleada Y Y nada Nada Que este ha sido El capítulo más triste De The last day El capítulo más triste Me da mucha pena Sinceramente Pero muchísima Porque yo iba Muy motivada Yo creo que íbamos muy bien Pero bueno Pero me voy a Me parece bien Que me haya pasado esto Que me quiero mirar A ver dónde está el tío A ver si yo me he equivocado El tío que nos tiene que dar el dedo Para poder entrar En las habitaciones Que no nos dejan entrar Vale Yo creo que es lo más importante Ahora mismo Ahí A ver Dejamos No nos dejan No nos dejan No nos cabe Esto 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 Vale Después venimos aquí Aquí dejamos Aquí dejamos Esto Vale Bien Ha hecho caso Perfecto Después Nos venimos aquí A las armas Y dejamos Esta aquí Ven que me va Súper bugueado Vale Hemos ganado esta ¿Verdad? Sí Ojalá Gente ¿Ustedes están viendo Aquí ahora mismo La de armas que tenemos? O sea Yo Hola No pensé nunca Que fuera a ir así Pero vale Vale Tú lo has querido A ver si esto Nos hacía falta Aquí Para Sí Vale Sabía que nos hacía falta En algún lado Pero no me he acordado Vale Gente Y ahora venimos aquí Y vamos a dejar La camiseta Nos vamos a beber Una Por ir un poquito Entonaditos Vale Aspiz aquí mismo No pasa nada Me hace mucha gracia ¿Sabes? A ver Ahora Vamos a dejar esto aquí Sí Un momento Sí Y esto Ahora voy a meñarme Perdón Un momentito Necesito darme una ducha Ya Ya lo sé Ven la bogeada Que tiene O sea Increíble O sea Increíble Increíble Nada Nos duchamos Por hacer algo En el vídeo Y rellenar un poco Como quien dice Es que lo duchemos Fuertemente Además Vamos a arreglar la pared Porque en una hora Tenemos oleada De zombies Vale Aquí van Las botellas estas No tenemos Así Tenemos comida Pero me refiero No tenemos semillas Primero de ahí fuera Aquí Arreglamos esta pared Piedra caliza Y once Talón de pino ¡Hala! ¡Topa ya! ¡Guau! 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 Vale Cogemos esto Porque necesitamos hacer Yo no quería esto Vale Me he equivocado Y vamos a hacerle Una pared No me deja Porque estoy yo Claro Muy inteligente yo Espera ese momentito Espere ese momento Que estoy aquí Y no me deja usted Aquí Muy bien No, no quiero más Vale Y ahora sí Si me disculpan Les voy a dejar aquí La madera Y los tablones No me acuerdo Donde lo estaba poniendo Sinceramente Aquí Vamos a comer algo Ya Porque el pobre La pobre Esto Ellos de aquí Se están muriendo de hambre Bueno gente Pues aquí lo vamos a dejar Vale Siento muchísimo Pero muchísimo Si se han dado cuenta Que seguro Que se han dado cuenta De la bugueada Que nos ha pegado el juego Por haberlo actualizado Pero bueno Espero que les haya servido Un poquito de De ayuda De ver lo que me ha tocado En el búnker De que saben Que vamos a volver Pero que esto Yo pues lo grabaré Más tarde Y nada Que aquí me despido Esperando a los zombies A que vengan A su oleada Y que le den un like Enorme Si les ha gustado Que se suscriban Si no lo están todavía Que nada Que nos vemos En el próximo vídeo Chao